Me llamo Adela, soy estudiante del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y, bueno, pues le vengo a presentar mi TFG desarrollado durante este último cuatrimestre sobre la mejora de la experiencia de aprendizaje del estudiante de mi titulación. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, la educación es un ámbito de suma importancia para el desarrollo tanto personal como profesional de los individuos y es por esto que, por recientemente, ha crecido la preocupación por ofrecer experiencias de aprendizaje de calidad por parte de las instituciones educativas. Por todo ello, estas mismas están cada vez tomando más decisiones estratégicas, fundamentando la inversión en diseño y desarrollo de programas educativos mirando por esta calidad. Por otro lado, en un entorno más concreto como el de la ULPGC, en búsqueda también de esta calidad de experiencias, se ha detectado la necesidad en el grado de diseño industrial y desarrollo de productos, de ofrecer una experiencia mejorada a los estudiantes, lo que ha supuesto el reciente cambio de título en la titulación. Por otro lado, también yo personalmente tengo un interés por este ámbito de la educación al que me quiero dedicar profesionalmente, queriendo estudiar el próximo año el máster de formación de profesorado. Bueno, pues por todo ello, se ha decidido elegir este TFG. Y en este contexto se enmarca el concepto de diseño de experiencias de aprendizaje o Learning Experience Design. Una experiencia es cualquier situación que vive una persona en un determinado lugar y tiempo. Por ende, una experiencia de aprendizaje es cualquier experiencia a la que se aprende algo. Al contrario de lo que se pueda pensar desde un principio, estas experiencias no tienen solo por qué darse en un contexto exclusivamente académico. Por último, el diseño de experiencias de aprendizaje es una disciplina del diseño cuyo objetivo es diseñar y obtener aquellas experiencias que ofrezcan al estudiante el aprendizaje que necesita. Para todo ello, el estudiante y su propio proceso de aprendizaje se convierte en el centro de atención. Aunque el primer término de este concepto sea el aprendizaje, realmente es lo último que llega, ya que es el resultado que se obtiene a través de la experiencia que se genera a través de ese proceso de diseño. Por lo tanto, el resultado va a estar directamente afectado por la manera en la que se haya llevado a cabo este proceso de diseño. ¿En dónde se enmarca esto? Para nuestra titulación, ¿qué valor tenemos nosotros o yo en este caso? Con este perfil. Para este tema, pues, mucho debido a la capacidad que tiene este perfil de interconexión, desarrollo de procesos de diseño centrado en el usuario para generar objetos o servicios, en este caso marcado en el ámbito de la educación. ¿Qué se ha hecho en este TFG? Bueno, pues, seguir un proceso de diseño. En primer lugar, se ha empezado por una búsqueda de información para contextualizar teóricamente el TFG y conceptos afines a él. Aquí está presente, pues, la educación educativa, más concretamente la educación abierta, más concretamente las prácticas abiertas debido a su filosofía de trabajo abierta, participativo, colaborativo y en el que el estudiante es un socio en su propio proceso de aprendizaje. También tenemos la ingeniería del aprendizaje, que comparte este objetivo de emplear sus habilidades para crear experiencias de aprendizaje eficaces. Por otro lado, el diseño de experiencias de aprendizaje, como ya se ha comentado anteriormente, y el design thinking, que es una metodología de diseño que se centra en comprender en profundidad las necesidades reales de los usuarios para poder ofrecer soluciones innovativas viables. Esta metodología, además, es muy versátil pudiendo aplicarse a varios ámbitos, en este caso, pues, a la educación. Para este TFG se ha seguido la metodología del design thinking for education. También se han seguido, se han utilizado diferentes herramientas del diseño de servicios y se ha visto la necesidad de participar en la Conferencia Internacional de Diseño de Experiencias de Aprendizaje de este año, informarme más profundamente sobre este ámbito y de la que se ha obtenido mucha información relevante que se ha aplicado en este TFG. Todo ello forma parte de una fase primera de análisis del marco teórico. Una vez tenemos todos estos conceptos claros, se procede a confirmar la compatibilidad de este TFG con la universidad, ya que el desafío que se pretende afrontar debe ser coherente con la institución en la que se inserta. Por todo ello, una vez comprobado, se centra en analizar la propia experiencia del estudiante de esta titulación a través de una actividad que se ha diseñado. Con el análisis de esta información obtenida por esta actividad, se obtienen determinadas conclusiones como el marco actual y las necesidades que se han identificado en él. Todo esto forma parte de la fase de análisis de la experiencia de aprendizaje en la titulación en específico. Como marco troncal con las necesidades, se han generado diversas experiencias de aprendizaje, más concretamente en la asignatura de estética, pero que también sirven como modelo expositivo aplicando, se puede aplicar a otras. Se han generado diversas experiencias de aprendizaje, la de las cocinas y la del teatro. Y por último, se exponen 12 propuestas como ejemplos de posibles aplicaciones para la futura mejora del título, de la experiencia. Todo esto forma parte de las propuestas de mejora que ha desarrollado, que se ha desarrollado en este TFG. Cabe remarcar que todo ello es un proceso de diseño que se ha seguido con las herramientas y metodologías derivadas del diseño de servicio, Design Thinking for Education y la conferencia. Bien. Cabe destacar como punto fundamental el proceso que se ha seguido del Design Thinking, siendo este un proceso variable. Y al que se puede, a su vez, pasar de una fase a otra. Bien. Entonces, ¿cómo comprobamos la compatibilidad del TFG con la ULPGC? Pues, analizando la identidad de la misma a través de su misión, visión y valores. Confirmando así que las dos tienen objetivos comunes como la búsqueda de la excelencia de la docencia, la innovación educativa y la formación integral de los estudiantes. Con esto en cuenta, se procede a analizar en la titulación, teniendo siempre al estudiante como centro. Para ello, se diseñó la actividad de análisis. Para esta actividad, se generó primero unas preactividades que contribuyen a favorecer este rol activo del estudiante que va a participar. Muy bien. Para esta experiencia, se diseñó un Canvas, una herramienta de diseño que guiará la sesión y en la que se dispondrá toda aquella información que posteriormente se analizará. Bien. Para esta actividad, finalmente, participaron 24 personas. 5 de cada curso menos de segundo que vinieron más. Cada curso forma un grupo. Estos se disponen de manera circular para fomentar la participación. Ellos irán individualmente respondiendo a las preguntas establecidas en el Canvas y comentando con su grupo para posteriormente pasar a una etapa de debate común. Finalmente, se obtuvo toda la información en los Canvas que posteriormente se analizaron, obteniendo las necesidades. Siendo estas, aprender experimentando y experimentar lo aprendido, acercarse al mundo laboral, tener una perspectiva clara de lo que significa esta titulación, provocando por un lado la necesidad de cohesión entre conocimientos ahora en burbujas independientes y la aplicación, es decir, la orientación de las asignaturas hacia ese campo profesional específico de la titulación. En cuanto al espacio, pues la necesidad de personalizarlo, de contar con un espacio de ocio, un espacio donde materializar proyectos, así como visualizar trabajos y algunas necesidades específicas. Por otro lado, también incentivar aquellas relaciones entre la comunidad universitaria para también favorecer este sentido de pertenencia. Las que están destacadas en azul son las necesidades identificadas por Pablo en su tefe anterior relacionado con esta temática y con las necesidades encontradas en este caso. Bien, como el centro sigue siendo el estudiante, pues se le preguntó al mismo qué le había parecido esta actividad para valorarla. Respondieron el 85% de los participantes en esta experiencia, relatando que a todos les había gustado participar, todos la recomendarían como herramienta de evaluación en el futuro y un 90% opinaba que en sí la actividad le había favorecido su vínculo emocional con la titulación. En general, lo que se destacó y valoró fue la posibilidad del estudiante de participar en su propia mejora del aprendizaje, así como relacionarse con otros compañeros, viendo así sus perspectivas y teniendo ellos una misma visión más clara de lo que es la titulación. Bien, con las necesidades planteadas, se procedió a diseñar las experiencias estéticas, todas ellas basadas en el aprendizaje experiencial, ya que se ofrecen como alternativas al aprendizaje teórico en el aula conversional. Para esto, en un contexto del trabajo grupal que tenían en la asignatura, en el que debían informarse sobre un diseñador y sobre varios diseños suyos, se planteó la posibilidad de, en esta parte de análisis de diseño, aplicarlo a las tecnologías del siglo XXI disponibles en el taller de las cocinas. Y así fue. En la actividad participaron 69 estudiantes divididos en 16 grupos de trabajo que se dividieron a su vez en ocho sesiones. Además, se seleccionó la asignatura de estética por su particular situación de doble impartición en el grado. Coincidiendo en estas sesiones, hubo un curso con otro, primero y tercero, favoreciendo así la interrelación entre los mismos. Como ven, la actividad se planteó de una manera muy interactiva y experiencial. A esta actividad también se planteó una preactividad basada en la anterior que favorece el rol activo, añadiendo un mapa de empatía aplicado a la educación, herramienta obtenida del diseño de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué le sirve al estudiante? Para una autoconciencia de su actualidad y para un mejor aprovechamiento de la experiencia de aprendizaje en sí misma. Bueno, también se le ofreció una encuesta a los estudiantes. Esta respondió el 100% de los grupos, es decir, por lo menos una persona de cada grupo, y el 65% de los participantes. A todos les había gustado la experiencia, todos les recomendarían que se siguiera ofreciendo en el futuro, y a un 91% considera que ha favorecido su vínculo emocional con la titulación. De las consideraciones más generales y relevantes sobre esta experiencia que aportan los estudiantes, es la posibilidad de aprender haciendo, de aprender las tecnologías haciendo ellos mismos, además en un entorno donde se pudieran relacionar con sus compañeros. Y por último, también en estética, se llevó a cabo una experiencia de teatro, concentrada en esta parte de exponer mediante una representación teatral, sus conocimientos aprendidos en el trabajo grupal de la asignatura. Finalizando la presentación, se disponen otras 12 propuestas que se ofrecen como posibilidad de mejora en un futuro. En conclusión, se considera que todas las actividades y propuestas desarrolladas a lo largo de este TFG ha contribuido con la mejora de la experiencia de aprendizaje del estudiante de la titulación, lo que era el objetivo principal, y también con una posible futura mejora basada en estos datos. Gracias por su tiempo y queda a su disposición para cualquier consulta. Gracias.